Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos días, Leo. Bueno Leo, pues ya vamos a comenzar con tu lectura. Estoy emocionado, de verdad emocionado y también bastante feliz de que por fin se acerque tu temporada, porque es justo tu temporada, Leo, la que va a marcar un antes y un después en este 2022, porque astrológicamente todos estos primeros siete meses del año tenían que ser súper duros, súper difíciles, súper complicados, y viste que por ahí se vio creo la carta de la torre, para romper estructuras energéticas internas en todos los sentidos, psíquicas, emocionales, de karma, vínculos negativos, para después en tu temporada empezar a moverse con una vibración totalmente diferente, ¿de acuerdo? Leo, tu temporada comienza más o menos el 22 de julio, no te puedo decir exactamente a qué hora, si finales del 21, pero es entre final del 21 e inicios del 22, pero pues bueno, faltan dos días, Leo, ¿de qué se trata todo esto para tu energía, Leo? Moverse, accionar, tomar decisión con movimiento, con acción, y movimiento literal, tómalo como, ok, iniciar ejercicio físico, movimiento físico, liberación física, crear proyectos, planificar, empezar a tomar el liderazgo de cosas que tal vez estamos postergando, todo posponiendo, y decir, venga, ya, pongo toda mi energía, toda mi atención en esto, para que fluya, para que se dé, para que empiece a generarse un cambio, aunque nos equivoquemos, necesitamos equivocarnos para hacer surgir la energía de la maestría interna, ¿de acuerdo? Ahora, hay una cualidad ahorita para ti en este 2022, Leo, bueno, en general, para todos los signos, que la energía, cuando entre la energía de Leo en todos, va a tener una cualidad de sanación, una oportunidad de que esa nueva energía que está surgiendo desde adentro, si tú te mueves, es como si la nueva energía jalara la energía que está polarizada muy negativa, sobre todo si no hemos terminado de desbloquear emociones por esta temporada de cáncer, de hecho, ahí en Instagram, les compartí un video así como de dos personas, una que estaba llorando y una que estaba bailando bien feliz, es como la transición, cáncer a Leo, no porque sea así siempre, simplemente este año tuvo que ser así de duro, así de complejo, así de difícil, y pues bueno, va a ser muy normal que algunas personas, Leo, y eso hay que hacerlo consciente, vayan a tropezar con las mismas piedras por no querer hacer cambios, por no querer moverse, por quedarse en el mismo sitio, con la misma actitud, la misma negatividad, y pues normal, Leo, tú muévete, 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 ¿de acuerdo? Así que bueno, Leo, vamos a comenzar con tu lectura, para ver qué es lo que está pasando en tu energía, y les agradezco de verdad de todo corazón su apoyo ahí en Instagram y Facebook, ya saben que ahí tengo la información de lo que resta de este mes de julio para cada uno de los signos, así como de la información de la luna llena en Capricornio, que acaba de acontecer este 13 de julio, y de la luna nueva en cáncer del 28 de junio, ¿por qué? Porque son las energías que todavía estamos habitando hasta que acabe julio, ¿de acuerdo? Bueno, Leo, carta de la luna, Pisces, As de Bastos, 6 de espadas, ok. Ok, mira, la revelación va a ser importante para ti, Leo. Cuando digo revelación, es empezar a, gracias a tu energía, al potencial que surge, al deseo de acercarse a algo, a alguien, a una situación, mover tu energía de un punto a otro, sea, interprétalo y tómalo como a ti te resuene, sí que antes se te van a estar revelando cosas como advertencias, decirle, ok, tienes el deseo de iniciar esto, de conectarte con esta persona, o iniciar este proyecto, o hacer este cambio en tu vida, o en la gran mayoría de ustedes, estás queriendo colaborar con esta persona, o meterte a este curso, o etcétera. Bueno, aquí el centro de tu energía te va a revelar un montón de cosas para que tomes una decisión consciente, y puede que el 50% de ustedes digan, ok, y ahora que me enteré de todo esto, tal vez voy a reconsiderar cómo moverme, con quién moverme, cómo confiar en ciertas personas. Aquí también, Leo, hay también una actitud de empezar a decir, venga, ya no podemos ir como que no pasa nada, como si algo estuviera ahí en la superficie, y hago como que no me doy cuenta, porque aquí hay cosas demasiado obvias para ti. Tanto las personas que tienen tal vez una energía un poquito crítica, negativa, de envidia, celos hacia ti, como de las personas que tal vez han mostrado una energía muy luminosa hacia ti. Entonces es empezar a integrar todo esto para generar el movimiento. Aquí hay un deseo interno, Leo, de algo que tienen que empezar a moverse una vez que todo esto se empiece a revelar. Para otros de ustedes sí van a ser revelaciones, o ya fueron revelaciones a través de sueños, porque tal vez tienes una misión, Leo, de empezar a liderar el fin de un ciclo de karma, a nivel personal, a nivel de familia, o a nivel laboral. Es como decir, venga, tengo yo el poder, el liderazgo, la nueva energía, el potencial para generar este cambio. Pero eres tú, Leo, nadie más, eres tú. Por eso tienes en el centro alas de bastos, ¿de acuerdo? No esperes a que se dé... Sí, el universo nos ayuda, pero tienes que tú hacer el movimiento, el acercamiento, ¿sí? No esperes a que otra persona lo haga. Tú también tienes ya energía de protección, más con esta revelación para generar un excelente movimiento, ¿de acuerdo? Sí, caballero de oros, caballo de bastos, ¿sí? Energía de movimiento y cuatro de copas. También siento que estamos teniendo como mucho tacto emocional, como decir, a ver, ¿cómo me tomo esto? ¿Cómo lo considero? ¿Cómo lo percibo? Aquí siento que hay algo que está cambiando mucho las cosas que vas a empezar a tomar, integrar en tu vida, porque tal vez algunas sean demasiado extrañas, demasiado atrevidas o súper diferentes. Y cuando hablo extraño, atrevido, diferente, me refiero al dominio de tu energía, que tu energía revela cosas, mueve cosas en la realidad. No lo tomes tan literal como telequinesis o este tipo de cosas, pero sí que hay una influencia y eso genera un movimiento en el entorno. Y aquí esto se está despertando en ti por, sobre todo, las diferentes formas de empezar a integrar tus emociones. Estás potenciándote gracias a tus emociones. Y esto de alguna forma es lo que nos está diciendo, esto es lo que nos lleva a iniciar el potencial de esto. Yo creo que aquí también, Leo, has intentado entender algo de alguien o de algunas personas, no sé de quién sea, de miles de maneras, pero ya te diste cuenta que tal vez no se trata de razonarlo, ni hacerlo lógico, ni de decir, es que es muy bueno, muy malo, no sé qué es, fluye con ello, porque tal vez la vida por eso te está llevando a generar este movimiento, este inicio, este liderazgo. Esta protección, la luna también aquí, en este sentido es, toma las cosas con cuidado, porque no todo lo que brille es oro, pero sí que yo siento que el 70% de las situaciones que vayan a llegar es, Leo, sigue avanzando, por eso tenemos el caballo de bastos y el caballero de oros. No todo lo que brille es oro, pero creo que esa visión ya lo tienes muy bien establecida. Con quiénes sí brillas, con qué personas tal vez te da miedo, curiosidad, o no sabes qué hacer, cuál será la mejor decisión, pero inténtalo, porque siempre y cuando no hay una, ¿cómo les llama? Sí, en Facebook les dicen red flags, banderas rojas, decir, pues, ¿cuál sería? ¿qué es lo peor que podría pasar? Solo lo que tu mente te está haciendo imaginar, pero aquí hay que moverse, Leo, ¿de acuerdo? ¿Hacia dónde vas? ¿Ves? Estás indecis, indeciso, por eso, ahora que se te revele cierta verdad, o cierta energía, tú también tienes que tomar como una postura ante algo, Leo. Sí, yo creo que aquí el conflicto, wow, acabo de ver, son las 9.36 de la noche, por eso me quedé viendo los números, disculpen, ay, creo que no se ve, disculpen, sí, bueno, ya 9.37, pero justo era 9.36 cuando íbamos en el minuto 9.36, para mí es súper significativo, y en tu lectura, porque el 9.36 son números de armonía evolutiva, sí, hay distintos tipos de armonía, luego lo haré en otro video cuando hagamos el otro canal, y eso aquí nos está dando muy evidente la señal de que hay algo que ya tiene que pasar a un siguiente nivel, de acción, de conciencia, y de tomar decisiones que ya no repercutan en el entorno, de manera tal vez conflictiva o negativa, o soluciones fáciles, rápidas, sino soluciones a largo plazo, por eso 9.36, 3.369 son múltiplos, del 3, el 3, mente, cuerpo, espíritu, ¿de acuerdo? Y aquí creo que estás también viendo cómo se está desarrollando cierta situación, cierto conflicto, para tú empezar, Leo, ya viene tu temporada, empezar a rugir, empezar a establecer también tu energía, a imponer también tu nueva comprensión de todo esto, pero seguramente esto va a ser con más estrategia y de manera más inteligente, y probablemente la luna nos está hablando de personas, 11, 11, sí, esto ya lo tienes muy bien asimilado, de personas que de pronto hacen como si no pasara nada, y generalmente con este tipo de personas, esa misma actitud de no pasa nada hace que pase todo, y antes de que explote algo es, venga, yo me muevo, mira, 2 de copas, ahora ya ves que te dije 11, 11, esto es 11, 11, 2, 2, aunque se interprete como 2 de copas, 2 de espadas, ahí hay otro número maestro, de iniciación, y 4 de espadas, 2 más 2 es 4, o sea, por donde quiera que vea esta lectura, hay cosas en armonía, Leo, wow, sí, mira, wow, esta lectura es muy curiosa, Leo, vas a tú también que tener que tomar esta postura de, a ver, lleguemos a un acuerdo todos, no se me hace extraño, Leo, que en el centro estén las de bastos, porque es, ok, esta es la verdad, pero no por eso, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho siempre, vamos a llegar a algo mucho más evolutivo, más consciente, más armónico, para que todos estemos tranquilos, conectados, y no nos estemos tampoco dejando llevar que alguien dice esto, alguien inventa esto, alguien se enoja por esto, alguien duda de esto, aquí hay claridad, sí, con varias personas, y creo que ya alguna que otra persona te ha de haber dicho lo peor de algo, y otra persona te ha de haber dicho lo mejor, pero al final es tu decisión, Leo, porque eres tú quien tiene la capacidad, la energía de iniciar algo increíble, un cambio para bien, incluso si es la situación más dramática o conflictiva, o la situación más incierta, ok, ahora qué hago, cómo me tomo esto, hacia dónde llevo esto o el otro, te digo, el 30% de ustedes, si esto es como una nueva persona, vamos a ver como los campos que hay, son más tus miedos, de situaciones pasadas, que no tienen nada que ver con el presente, si esto es una situación con grupos de personas, familia, amigos, compañeras, compañeros del trabajo, aquí tú ya tienes una verdad muy precisa de cómo está sobrellevando cada quien las cosas, pero tú también tienes una energía muy presente para poder reorientar todo esto, y evitar que algo vuelva un ciclo de karma, y en otros casos, Leo, tú eres el apoyo para varias personas, solo que sí que va a tener que priorizarse el hacer algo en paz, y el también que tú marques tus límites antes de que suceda algo, como decir, a ver, venga, si vamos a hacer esto, pero bajo estas condiciones, porque tal vez no tenemos tiempo, no hay espacio, dinero, o simplemente no tenemos energía para ciertas cosas, Leo, y esto podría indicarnos también un proyecto muy grande, y de pronto interfieren algunas otras cosas, como decir, uy, no, no puedo comprometerme a esto, ¿de acuerdo? es, son varias cositas muy puntuales, Leo, por eso no tenemos a ningún arcano, sí, bueno, la luna, pero la luna nos está diciendo, tienes una hiperconciencia de todo, utilice esta verdad, aunque se incomoda, aunque duela a tu favor y a favor de todos, para que todos entren en paz, y no solamente hagamos como que no pasa nada, ¿de acuerdo? Ok, Leo, guía de los ángeles para ti, seres asistenciales, Leo, pide conexión con el universo a través de la meditación, reflexiona, hazte la pregunta, ¿qué puedo hacer ya cuando sé todo esto? Y olvídate de eso, sí, literal, ¿qué puedo hacer? Lanza tú las preguntas al universo, a ti mismo, a ti mismo, a Dios, a tus ángeles, a tus guías, como tú te conectes espiritualmente, Leo, y olvídate de eso, una hora, un día, dos, tres días, si es que tienes el tiempo, vas a ver cómo las cosas se empiezan a integrar, ¿sí? No obsesionarte, porque a veces uno se obsesiona con la pregunta y como una respuesta se desespera y empieza a negativizar más y reescribe el pensamiento, la percepción de la situación de manera muy conflictiva, solo hazte la pregunta, entra en meditación, relájate, ponte a hacer otra cosa, vas a ver cómo eso se integra en ti, aquí te dicen, Leo, estás siendo guiada, guiado a diario, percibe nuestras manifestaciones, tú eres un ángel para muchas personas, acepta tu papel, ¿te acuerdas que te dije? Aquí tú tienes un, sí, una misión importante en el centro de todas estas situaciones, sean buenas, malas, no te dejes llevar por la dualidad, solo resuelven armonía, aquí es tu energía, Leo, cuéntanos tus preocupaciones, Leo, y alegrías, estamos a tu lado, tienes mucha energía de seres espirituales, del universo, de ancestros, espíritus animales, por lo que veo, sí, también aquí aparecen los gatos, los caballos, los perros, y también personas, cuando aparece esta, esta energía, es energía asistencial de personas que están en el mundo espiritual, por eso se llama seres asistenciales, Leo, y te dicen, acepta nuestra ayuda, Leo, que te llega a ti de distintas formas, adelante con ello, Leo, ok, finalmente, finalmente quiero el oráculo del Tao, para ti, hacia dónde va todo este rollo que estamos enfrentando, ok, carta 22, la carta de la gracia, Leo, vas a resolver con gracia, con actitud, con creatividad, con esencia, con diplomacia, con liderazgo, sacar tu belleza interior, la luz interna, lo externo como reflejo de lo interno, y a veces eso externo es lo que tú has creado, para demostrar quién eres, con tus acciones, con tu actitud, con tus actos, con tu forma de resolver, y también decir las cosas como son, pero tal vez con carisma, con expresión propia, aquí también hay energía, tómalo como te resuene, de ornamentación, vanidad, un lenguaje, una expresión propia, es decir, tal vez Leo, vas a tener que utilizar, si tus habilidades, de poder transformarte, no es que esté siendo falso a falso, pero está esa creatividad, de esa creación, de tu forma de ser, para poder incidir en una situación, y transformarla, por eso es la carta de la gracia, florece, si es poder, yo creo que por ahí, por eso están los seres asistenciales, Leo, para que tomes mayor confianza, y actitud sobre una situación, de acuerdo, bueno Leo, pues eso ha sido todo, por el día de hoy, de verdad, gracias, gracias, gracias Leo, por todo su apoyo, aquí en YouTube, y ahí en Instagram, y Facebook, ya saben que, pues está toda la información, de todos los signos, ya de lo que resta de este mes, como de las lunas, que fueron activadas, y ya pronto vamos, creo que es tu luna nueva, pero es una luna nueva, muy particular, ya más adelantito, cuando entremos en tu temporada, hablaré de eso, porque es lo que va a darle, fin a todo este ciclo, pesado, y seguramente Leo, tú, como estás cumpliendo años, vas a tener un papel, protagonista en todo esto, así que adelante Leo, bueno Leo, pues bendiciones, los quiero mucho, muchas gracias, y nos estamos viendo, más o menos, dentro de cuatro días, o tres días, bendiciones Leo.